Hola, hola, hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro nuevo Let's Play del canal Otro nuevo Let's Play donde aparte de hacer Let's Play en este primer episodio Vamos a hacer el unboxing de The Walking Dead, la temporada 1 Digamos para Playstation 4, es uno de estos juegos que me regalaron por mi cumpleaños Me regalaron tanto la temporada 1 como la temporada 2 Y la verdad es que me hizo bastante ilusión porque Aunque jugué un poquito a la temporada 1 Pues no sé tampoco como lo estaba jugando en PC Y la verdad no soy muy jugador de PC, bueno más bien del Mac Y el Mac normalmente no lo tengo en mi espacio de juegos La verdad es que lo jugué un poquito pero no fue una partida que yo estuviera así muy a gusto y demás Aparte lo estuve jugando con una traducción al castellano Pues bastante pésima porque era un fan-dub Pero si de un fan-dub no un fan-sub Fan-dub es cuando es doblado, en este caso era subtítulos Y no era por meterme un poco con la gente que lo dobló Pero había cosas que estaban la verdad bastante chungas Que no me gustaron nada Entonces vamos a... No sé, llegó mi cumpleaños Vi que estaba en versión física tanto la temporada 1 como la temporada 2 Y a mi pareja sabía que me hacía gracia Los cómics me gustan un montón La serie no me gusta nada Pero los cómics mucho Y el juego tenía muy buena pinta También vi algún let's play Sobre todo de la... Un let's play Vi los cinco primeros minutos Porque dije no me quiero spoilear demasiado De Sara Kido Y bueno, pues la verdad es que Es una de esos tipos de juegos Que me gustan bastante En plan rollo Pues lo que son aventuras Cinematográficas Por así decirlo Y bueno, vamos a dedicar a desprecintar el juego La verdad es que el juego no tendrá nada Yo no sé por qué hago estos unboxings Porque realmente no tienen nada De nada De nada De nada Pero bueno Me da gustito abrirlo Y creo que... Ay, mira, 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 mira Mira qué bonito, qué bonito todo O sea, sale esta parte de arriba Esta parte siempre es la que se me joroba Pero esto no hay más Y bueno, ¿qué tenemos en este juego? Pues tenemos el disco Y unas pequeñitas instrucciones Contenido extra Descárgate la música original en teltegames.com O sea, que realmente no es un bonus Esto puedes llegar tú Te metes en tres subes dobles Teltelgames.com Walking Dead Barra Walking Dead Barra Bonus Guión Content Y te puedes descargar La banda sonora del juego No sé ni cómo está Ni cómo deja de estar esta banda sonora Pero bueno Y bueno, es algo de agradecer Que venga este panfletillo En el que te vienen un poco Las instrucciones del juego El contenido que Comand y divase O sea, es algo súper gracioso Porque viene Comand y divase Viene en italiano Pero después vienen algunas cosas Que vienen en castellano Bueno, estos menús Bueno, como podéis ver El disco Lo tenéis aquí The Walking Dead Temporada 1 Para este lado Mejor dicho Y ya está No viene nada más No viene doble portada No viene nada De nada De nada De nada Así que gente Sin más dilación Voy a poner el juego En la consola Aquí estamos Entra tú Para adentro Y vamos a empezar Tengo que decir Que viene The Walking Dead Y viene El DLC Que salió 400 días Vamos a jugarlo todo ¿Os parece bien? A mí sí Muy bien Pues nos vemos enseguida En este lesplay ¿De acuerdo? Allá vamos Bueno, pues ya estamos aquí Ya estamos Ya hemos instalado el juego En la consola Hemos buscado actualizaciones Pero no ha encontrado ninguna Y bueno Vamos a empezar este juego Si no creo mal El juego Tiene Bueno Pues eso Pues Bastantes toques En los que En los que tienes que elegir Que quieres hacer O no Y tendrás un final U otro Dependiendo de lo que Lo que quieras O no hacer Es muy Muy bueno Muy clásico También de las aventuras De The Quantic Dream Como Fahrenheit O Heavy Rain O el último que sacó Beyond En el que Depende de lo que Quiseras hacer O sea Dabas una opción O otra al personaje Este tipo de juegos Me gustan bastante Por esto Porque es una especie Como de De película Por así decirlo Muy 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 Interactiva Yo sé que muchos diréis Esto de videojuego Tiene poco Pues Honestamente Quiero deciros Que me la repampinfla Muchísimo O sea Es un videojuego Manejas un personaje Es interactivo Que no estés pegando Tiros cada Dos por tres No quiere decir Que no sea un videojuego De acuerdo Bueno Sin más dilación Vamos a empezar Presiona Aparte las críticas De este juego Es bastante El progreso se guarda Cada vez No me gusta para nada La fuente De este Las letras Pero nada El progreso se guarda Cada vez que aparece Este indicador Por favor No apagues La sistema Buah Y empezamos con las faltas No apagues La sistema Playstation 4 Mientras el indicador Este en la pantalla Ok Ok Vale No es que tenga faltas De ortografía Es que simplemente Está en Bueno Lo que es en español Americano Por así decirlo Tanto de Centroamérica Como de Sudamérica Supongo que estará en neutro Si no creo mal Y Y bueno Por lo menos Lo podemos entender O sea Hay que decir Que yo no soy De los que se meten Para nada Con Con los doblajes Los doblajes neutros Porque tengo que decir Que en mi época No había doblaje De español castizo Entonces Por ejemplo Series un poco Viejunas Como He-Man Los Thundercats Los G.I. Joe Los Vengadores No Los Guardianes De la Galaxia No Los de ahora Los de Marvel Los antiguos Los antiguos Los de Los Pues los Guardianes De la Galaxia Que molaban Que tenía una intro De esas De puta madre Pues todo esto Estaba en En neutro Incluso La Sirenita A día de hoy No es una película Disney No es que me guste demasiado Pero La Sirenita La vi mucho de pequeñito Y sobre todo Creo que hasta Hasta La Bella y la Bestia Venían todas las películas En neutro Y yo ahora maté La Sirenita 101 Dálmatas Y todo este tipo De películas Verlas en español De España No me gusta nada Me parecen horribles O sea que Que sigamos allá De todas maneras Hay que decir Que no apagues El sistema Playstation 4 Porque Aquí Lo hacemos como masculino Ok 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 Ayuda y opciones Configuración Vamos allá Audiovisual La música Lo siento La música Se va Al mínimo ¿Por qué? Por los Vamos por los derechos De copyright De youtube Que si no Me meten un strike Que lo flipas La voz El sonido Y el brillo Perfecto Aplicado Modo de juego Subtítulos activado Detectar selecciones Apagado ¿Qué es esto Detectar selecciones? Notificaciones Apagado Mostrar botones Apagado Bueno Si está apagado Es porque Porque molará Jugarlo Si veo que Que no me gusta Pues Controles Mover personaje Mover retículo Eh Acción Pausa Acciones Vale Bueno Yo supongo que vendrán Tutoriales en el juego Así que Que vamos allá Jugar Empecemos la partida Estándar Más ayuda De UI Y retro Y retroalimentación Cuando tomes opciones Importantes Desactivar pistas UI Ayuda Modificaciones De opciones No Yo creo que me voy a quedar Con estándar Eh Si Por supuesto Glenn Se recuerda Que usted mintió Bueno Esto supongo que será Bueno Episodio 1 Vale Todos estos Y puedo jugarlos Tengo Bueno Pues están desbloqueados Eh Vamos allá Vamos allá Primer episodio Sin más rollo Carga Carga Que te carga Carga Que te carga Bueno Cargas cortas Este juego en parte Se adapta a las decisiones Que tomes La historia Se prioriza con tu modo de juego Se personaliza Delta Games presenta En asociación con Skybound Entertainment The Walking Dead Que no sé por qué aquí lo han traducido Como los muertos vivientes En verdad Los zombies son muertos vivientes Son muertos andantes En verdad Un nuevo día Bueno Se ve Se ve bien el juego Aunque ya tiene sus añitos Vale ¿Quién eres tú? Simbanaman Vale Un viejo Y un Y un tío Vale Aquí no puedo hacer nada Por ahora Supongo que no lo hiciste Sabes lo que dicen De especulación Realmente importa Por qué dices Tienes tiempo limitado Para tomar una decisión Por qué dices eso O realmente Realmente importa Yo no lo hice No lo oirás de mí Y tú que respondes Siempre Tú que respondes Yo sé que no Vale Aquí Ah muy bien Aquí marco el marcador Mira a ver Aquí me da opción Muy bien Un chico de Bacon Así que tienes una opinión ¿Qué piensas? Entonces ¿Qué piensas? Así que tienes una opinión No 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 le voy a ir Creo por esa inocente Hasta demostrarlo Even pensando A quién dicen Que has ¿Tú Faz Geld ¿Tú A qué Todo Parece importante Tieno Todo Pero esa吧 Nunca Si Asi En poni Un Obro Tieno Un Nóstico UGA Pracías Loco Sigu Uy, la esposa Hombre, que de policía, ¿no? ¿Acaso tengo lección? Cuéntamelo, ¿qué opinas? Él se percató de eso ¿De qué se ha percatado? Con la mujer equivocada O tal vez ella se equivocó de hombre Vale, aquí ya está viendo todo el merder Todo el merder, toda la mierda está ahí fuera Dando por saco Vale, aquí no puedo hacer nada, muy bonito todo Él no lo había hecho Eso, cállate de una puta vez, coño Comienza a patalear Yo tendría que lastimarlo, muy bien ¡Mama! Y había sido él Creo que de verdad Él se lo creía, normal Hombre, eso está lógico Vale, hay uno por la puerta Hay uno aquí enfrente Hay uno aquí enfrente ¡Bumba! ¡Buf! 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 Sí, joder Empieza bien el juego Empiezas muy bien Empiezas muy bien Vale Vale Algo está pasando ahí Pero tú No te despiertas ¡Despiértate, coño! Buah, qué mal rollo Qué mal rollo Vale Parece que este es el prota Por lo que estoy viendo en la portada Este Este es el prota Sí A ver Lo que no sé es cómo se llama Hostia Echaba el tajazo que tienes en la pierna Vale El officer está aquí ¿Vale? El officer está aquí No se ve demasiado bien No No se ve una mierda de bien Vale Aquí Hay ¿Por qué me nos traía su pistola afuera? Vale Esposas No, no Estás que de coña lo tiras Vale Aquí hay patadón 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 ¿Otro más? Joder Pues sí que dura, eh Vale Te mueves con los Vale Mira hacia la puerta El icono Vale Que sí, hombre Que sí Hostia Qué leñazo Qué leñazo Vale El ostión ha sido guapo, eh El ostión ha sido guapo Pero habéis dado demasiadas vueltas Uy Habéis dado demasiadas vueltas de campaña Para la poca altura que hay Usa el joystick Para moverte por el auto Vale 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 En maletero puedo haber algo Vale Espérate Coge Coge No puedes coger No, quiero ver esto Hombre Cartuchitos de escopetas Hijo Hostia la pierna Con la piernecita Es que no sé si la tienes rota Solamente tienes el tajo Bueno Bueno, yo la voy a coger Yo voy a coger la escopeta Ese tío tiene pinta de muerto Que te cagas Uff Qué daño me está haciendo la puta pierna, eh Sin estas esposas Vale Qué mal rollo Sí, el officer está El officer está No sé por qué me va a dar un susto ahora Tiene toda la pinta Vale Las llaves están aquí Vale Vale, solamente hay llaves Mierda Se te han caído las llaves Al lado de la carita Sí, joder Sí, joder Sí, joder Venga, cógelas, coño No ha pasado nada No ha pasado nada Hombre, ya estamos libres Somos hombres libres El oficial Me cago en su puta madre Mira que lo sabía, eh ¿Dónde está el puto rifle? Coge el puto rifle Coge el puto rifle Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Añadamosle tensión al asunto Vale A tomar bien Todo, officer Está vibrando demasiado el móvil, hombre A ver Saliendo de una mala situación Has ganado un trofeo Joder Su piel está toda podrida Igual a mierda ¿Qué diablos es esto? Pues no lo sé ¿Estás muerto? No, no, hombre ¿Cómo te haces esa pregunta? ¿Cómo te haces esa pregunta, gilipollas? Hombre, ahí hay una... Hubo un tiroteo Lo hiciste tú Hombre Ahí viene uno de nuestros amigos Tío, tío Qué inútil eres Qué inútil eres Qué inútil eres Venga, lárgate Otro más ahí Hombre, en verdad no eres sin... Hostia, la que se ha liado ahí en un momento, ¿no? La que se ha liado ahí en un momento Y tú con la pierna Se puede decir que rota Qué guapo Qué guapo Oye, están bien hechos, ¿eh? Me gusta el cel shading Buah, eso va a durar más poco Qué suerte Esos tiros te han salvado Pero... Pero sí o sí Esos tiros te han salvado Sí o sí Y lo sabes Así en plan Julio Iglesias Y lo sabes Así que no se me ve Vale Hombre, con piscinita y todo Con piscinita y todo cubierta No hay escaleras De todos modos No podré subir con la pierna así ¿Podrás hablarle a alguien aquí? Pues va a ser que no, ¿eh? Bueno, 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 bueno Aquí no hay nada Que podamos ver Bueno, vamos para la casa Vamos para la casita Me pregunto si hay alguien en la casa Hombre, está pasando que están todos infectados Y la puerta está abierta Bueno, pues... Pues cargando que te carga La verdad es que las cargas son rápidas Vale, intentemos encontrar algo para curarte la herida Buah, hay sangre, hay sangre Yo, si hay sangre, no entraría en ninguna casa Lo tengo clarísimo Si hubiera sangre, no entraría a ninguna de estas casas Pero ni de coña ¿Qué es esto? Vale, una niña Una niña Sangre Vale, un contestador Ese voy a decir yo Vale ¿Qué hay aquí? Clementine Aquí vive un niño Vale, esto no me he enterado Pues no había nada Televisión no hay Ya no hay cable Bueno, bueno, bueno Venga, vamos a escucharlos Maybe there's something on there Three, three, new messages Message one Left at 5.43pm Hey Sandra This is Diana We're still in Savannah Diana en Savannah No puede manejar No puede conducir Vale, los padres que están de vacaciones Y ahí está con la Oh my God, finally I don't know if you tried to reach us All the calls are getting dropped They're not letting us leave And aren't telling us anything about Atlanta Please, please Just leave the city And take Clementine with you back to Murri Marietta I've got to get back to the hospital Please let me know that you're safe Avísenme que están bien Clementine, baby If you can hear this Call the police That's 911 We love you We love you We love you We love you Bueno Vale Clementine es una niña Y por lo visto Es la niña Vale Voy a apuntármelo Clementine Niña protagonista Niña protagonista A ver ¿Qué hay aquí? Abre cajones Si encuentras algo para curarte Mira, una radio Necesitas estar callado No soy un monstruo ¿Quién eres? Bueno, pues no soy un monstruo Bueno Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cuánto se llama? ¿Cómo te llamas? Sí, lo más normal Supongo que es Clementine Lee Lee ¿Cuántos años tienes? Protagonista ¿Ocho añitos? Sí No sé dónde está ¿Cuántos años tienes? Estoy 37 Una mierda Una mierda 37 Tú eres más vieja ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están tus padres? Ellos tomaron un viaje Y me dejaron con Sandra Están en Savannah Creo ¿Dónde están los baños? ¿Estás segura? En la casa del árbol Hola Hola Clementine Hostia Hostia ¿Esta es la niñera? ¿Esta es la niñera? No me jodas Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Te has reventado el cuello Me cago en la madre que te hizo Toma patadón Toma patadón Toma patadón Venga hombre Venga hombre Venga mujer Déjame Ahí está Ahí está Menos mal que no la estoy cagando con Dame 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 el martillo Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Es igual Estás muerta Te pienso reventar Hasta que te saque los ojos Aventuras cuidando a niños Has ganado un trofeo Eso digo yo Men Cojones Collons Que diría ya Hola A la niña Está súper asustada Tío Algo más lo mató Guatos papás Hija mía Muy bien Muy bien Pues pirarnos Buscar ayuda antes de que oscurezca Salgan de aquí una vez Después del atardecer No, no, no Antes de que oscurezca De la noche no es seguro Pues claro que no es seguro Bueno pues Venga Hazte Hazte esto de que te tienes que dejar la casa Hazte la idea de que tienes que dejar la casita A ver A ver Cómo nos movemos En verdad es un poco Un poco mierder Mira ahí gente Qué suerte ¿No? Es noche de plato caliente Debo quedarme No te dejaré sola Muy bien O sea que vamos a hacer de padrazos y todo Eso está estupendamente bien Estupendamente bien No nos comas Estamos buscando ayuda ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Sabes lo que es la mierda? No hay idea ¿Has visto eso? Sean Green Hola Chet Hola Chet Glenn y Chet Muy bien No es mi hija Uy qué mal rollo Soy Un tipo cualquiera No mintamos No mintamos Porque en verdad no eres su padre Ni eres su vecino Ni eres su niñera Venga mueve el coche Mueve el coche Mueve el coche Mueve el coche Que vienen a por ti Hostia que están cada vez más cerca Pero tío eres tan necio Que todavía no puedes Moverte Hostia el Chet El Chet como se agarraba ahí detrás Muy bien Muy bien Qué fantástico Bajo tu cargo Has ganado un trofeo Adolescente ilusión Hostia El Chet El Chet